Si uno ve cómo era abordado el tema años atrás y cómo se está abordando ahora, se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Hay mucha preocupación en la gente, hay muchas organizaciones sociales trabajando y las facultades estamos aportando nuestro trabajo en eso. Desde la carrera de agronomía es un tema que se trata, se aborda en diferentes espacios y la agricultura orgánica también ha venido a hacer un aporte interesante en eso, en lo que es la producción de alimentos, que no solo tienen otra forma de producir, porque se producen sin el uso de semillas transgénicas ni agroquímicos, sino que también tienen otro mercadeo, un mercadeo más local, donde uno consume cosas que son producidas principalmente en la región, donde la relación entre el comprador y el vendedor es otra, hay mucho menos intermediación, por ejemplo, y donde se puede estar pensando en una estructura rural que también promueva otro tipo de vínculos, que pensar en la forma que se ha desarticulado lo que es la agricultura familiar, que tiempo atrás fue el pilar del agro, y ver hoy recorrer los campos y ver que ha quedado muy poca gente viviendo en los campos y que lo que se hacen son prácticamente monocultivos de algunas especies, en los cuales generalmente ni siquiera es trabajada por el dueño de la tierra, bueno, hay una distancia muy grande. Poder elegir la forma en que una sociedad se alimenta con este tipo de agricultura es muy difícil, por eso nosotros pensamos que la agricultura orgánica es una opción más apropiada para esta idea de soberanía alimentaria. Y es una responsabilidad por parte de la universidad formar profesionales que tengan la conciencia social de que pueden realizar buenas prácticas agropecuarias de manera saludable para las personas y que no pierdan el rendimiento de su profesión. Sí, sí se está avanzando mucho, yo creo que ese es el rumbo que se ha tomado, incluso, yo trabajo en agroecología o agricultura orgánica, pero incluso dentro de la gente que trabaja con el uso de agroquímicos, está claramente encaminada la facultad hacia una meta de lograr buenas prácticas, que es decir, hacerlo de acuerdo a ciertos protocolos, ciertas normativas que reducen enormemente los riesgos de toxicidad y de contaminación. ¡Gracias!